¿Qué es lo que se puede hacer en esta vida? Primeramente nosotros hemos pensado y repensado qué es lo que se puede hacer en esta vida porque sabemos muy bien que con la lucha sindical no vamos a llegar al poder ninguna organización sindical llega al poder si no tiene limitaciones de esa manera tenemos que buscar otro instrumento quizás el movimiento indígena Pachacuti es un instrumento político que se puede llegar por lo menos al gobierno pero sigue faltando otro instrumento de esa manera en varias reuniones ampliadas tener dos brazos un brazo democrático que esté ligado en sus leyes o sea que manejemos el mismo parámetro manejemos la misma táctica estratégica de participar en las elecciones entrar a la cancha electoral democrático pero sabemos muy bien que por eso la vamos a fracasar pero hay otro otro brazo que está fuera de ese sistema ese brazo es las movilizaciones las organizaciones las organizaciones que podría salir así con fuerza y con más contundencia y así quizás por este lado se podría dar un asalto al poder porque nosotros consideramos que los españoles no llegan con flores sino ellos han traído caballos han traído arcabozas han traído pólvora han traído armas y han tenido que aniquilar pueblos íntegros y ahí caen nuestros antepasados ahí perdemos el territorio perdemos el poder Bolívar y Sucre no llegan con flores ni con regalos Bolívar y Sucre ha tenido que matar a sus abuelos padres feudales y implantar la república entonces republicanizar bolivianizar al indio entonces y es todo eso así es fruto de la revolución 1952 no pasa extensoro Hernán Siles Juan Lichino Quinto no llegan a un país con así con papeles de multicolor de la reforma o de signo se no han tenido que hacer la revolución y gracias a esa revolución del 9 de abril de 1951 que por lo menos han nacionalizado las minas han nacionalizado la educación o sea que reforma educacional reforma agraria voto universal ahí a los ignorantes hemos tenido que votar entonces por lo menos ya desde esa vez hasta hoy hemos sacado los señores feudales los reyes del campo a punta de bala entonces si cambia la situación aunque ha sido una revolución burguesa pero se ha cambiado ahora espera otro otra revolución tiene que haber en este país solo así podemos nacionalizar los hidrocarburos nacionalizar otros recursos naturales que están a manos de los transnacionales entonces por eso es que manejamos otro brazo porque pensamos que a través de una revuelta armada una revuelta indígena podría capturar el poder político ahora sobre el ciclo agrícola hace rato he hablado también recuerdo en el hotel Radisson he hablado sobre los tractores ahí estaban los militares estaban los políticos nacionales internacionales ahí decía yo no pido tanques para guerrear al gobierno sino estoy pidiendo tractores para producir yo no pido armas automáticas sino estoy pidiendo herramientas modernas para para producir mejor por lo menos en un año en el antiplano se puede producir dos veces en el este en las tierras bajas tres hasta cuatro veces entonces no estoy pidiendo proyectiles para sembrar en su espalda del Carlos Mesa sino estoy pidiendo semillas para producir es que en este país tenemos que tener niños sanos y fuertes robustos altos inteligentes y no de un metro así enanos como rejos que decimos en nuestro mundo entonces a eso voy yo por eso lucho por eso nosotros peleamos por eso queremos capturar el poder político porque los que nos gobiernan son extranjeros son inquilinos por eso va vendendo pedazo en pedazo a otros países no está más Pachamán no está más de tierra entonces eso es lo que voy a decir al respecto que te va a decir que te va a decir que te va a decir Gracias por ver el video.